En tres ocasiones una mujer ha denunciado las golpizas que le ha propinado un edil de Bogotá, pero en las tres ocasiones ella ha retirado las denuncias. Según los expertos en la materia, este tipo de denuncias se retiran como evidencia de que las denunciantes le tienen miedo a los denunciados y por intimidación de parte de ellos. ¿Qué tal esto? Estos papeles de medicina legal podrían ser la clave para desenredar un caso repetitivo de violencia de género. La historia clínica de María Olguita Rosas comienza en septiembre de 2011. Mi compañero me pegó antes de ayer, no es la primera vez. Y la incapacidad producto de esa golpiza fue de 12 días. Para febrero de este año la historia se repitió. Me pegaron. Según los médicos forenses, María Olguita Rosas fue agredida nuevamente en marzo de 2012. Esta vez fueron 15 días de incapacidad y en el acta quedó el registro de la persona a la que ella culpó de la agresión. Refiere que el 18 de marzo de 2012 fue nuevamente agredida por su novio. El novio de Olguita es el edil liberal de Usaquén, Luis Villamil. Es una compañera, es una persona que llevamos cuatro años. Lo extraño es que para él las denuncias no pasan de ser un detalle menor. Realmente en la vida real se machucó con la puerta del carro en un momento de una pequeña discusión que se hizo con ella. Pero ese fue todo el caso. Y asegura que los casos ya se cerraron porque su compañera sentimental concilió con él. En este momento tengo las conciliaciones de las dos denuncias que se puso porque la señora voluntariamente estuvimos en la fiscalía y allí ella manifestó la equivocación que ella cometió en su momento de acaloramiento. En dos de las tres ocasiones en que la víctima ha denunciado, justo unos meses después, una conciliación amigable, dejó el caso legalmente clausurado. Pero en la memoria de otros es un asunto cuestionable. Si nosotros evidenciamos que efectivamente esta denuncia cursa en la Fiscalía General de la Nación, procederemos a tomar sanciones internas en contra del edil para garantizar que efectivamente este tipo de actos sean penalizados. Según el Edil Villamil, María Olvita estaba dispuesta a hablar del tema, pero Noticias Uno la buscó y fue imposible obtener sus declaraciones. Dicen personas allegadas a la víctima que no habla porque al parecer hay amenazas de por medio. Pero Luis Villamil insiste en que no hay nada. Nunca. Y además yo soy una persona discapacitada y no estoy para ese tipo de cosas. Para la organización de mujeres Cisma Mujer, la agresión contra el género femenino es un tema que la legislación colombiana no toma en serio y por eso en la mayoría de las ocasiones estos ataques quedan en la impunidad. Este manejo y esta falta de sensibilidad social frente a la problemática de violencia contra la mujer hacen que las mujeres no tengan confianza frente al Estado, no tengan confianza frente a la administración de justicia, no se sientan protegidas y por tanto se abstienen de denunciar o finalmente terminan conciliando. Los casos de violencia contra la mujer siguen en aumento y continuarán incrementándose hasta cuando el Estado colombiano deje de tratar esta problemática como si fuera de incumbencia privada o íntima y empiece a mirarlo como un asunto público. Y mientras la novia de la edil siga teniéndole miedo a él y desconfiando de la justicia, él va a seguir con su carrera política.